Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de las metas. Y es que me encanta escucharle a Brian Tracy que uno de los grandes hitos que los seres humanos debemos implementar es la que es el establecimiento de metas y cómo se cuestiona que incluso dentro del sistema educativo no hay un esquema metodológico donde nos enseñen a montar las metas. Entonces, las metas, parte de esos objetivos que debemos plantearlos, lo primero debería ser cómo los escribimos, cómo los aterrizamos, cómo hacemos. Y acaba mucho, de hecho, hemos hablado en el episodio del podcast, les voy a dejar en las notas del programa, cómo hacer los objetivos SMART, que sean medibles, que sean aterrizables, que estén obviamente definidos en un tiempo como tal. Porque según Brian Tracy, y es así, las personas que no se ponen metas no van a tener un crecimiento definido a dónde quieren ir. Y si tú no te planteas metas, pues alguien te va a definir metas. ¿Por qué estamos hablando del tema de las metas? Porque si estamos dentro del segmento de ventas, es importante que igual dentro de las ventas de tu negocio pongas, te pongas una meta, ¿sí? Y que, pues, por eso mismo nos pongamos metas que sean alcanzables, que sean medibles en el tiempo, ¿no? Y, ojo, para esto también es importante tomar indicadores de gestión de cuáles son, por ejemplo, cuáles es ese ROAS que tú estás teniendo, por ejemplo, si estás utilizando publicidad digital. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y, ojo, cuando estés evaluando cómo te ha ido con el tema de las metas, no te compares con otros en un afán de perder, que es lo que dice Vilma Núñez y me encanta. Si no, enfócate, compárate contigo mismo hace un mes, hace una semana incluso, hace un año atrás, ¿cómo has evolucionado? ¿Qué has conseguido? ¿Qué hitos has conseguido? Y esto forma parte de identificar esas metas. Así que la invitación es, ahora, dentro de un esquema de ventas, ¿cómo tú puedes aplicar metas de preventa, metas de venta como tal, metas de post-venta? Y esto de la mano de cómo vas atendiendo a tu cliente. Debes ponerte metas de cuáles van a ser las formas en las que vas a atender a tu cliente, dependiendo de los canales con los que vas a trabajar. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.